Hola, me llamo Beli de la Cruz, soy fotógrafa mexicana y fundadora del Proyecto Fotógrafas del Norte, que tiene como objetivo visibilizar y difundir el trabajo de fotógrafas nacidas o radicadas en el norte de México y en la frontera de Estados Unidos. Funciona bajo la necesidad de conocernos, reconocernos, saber desde qué espacios y territorios son los temas que se abordan en el norte. A partir de ahí, se promueve el trabajo de fotógrafas emergentes y con trayectoria que abordan diversos temas con diferentes estilos y técnicas. Fotógrafas del Norte nace a través de Instagram principalmente, pero tiene como objetivo ocupar espacios físicos, impresos o virtuales que contribuyen a la inspiración, a la visibilidad y a la profesionalización. formar parte de este congreso es una oportunidad valiosa e interesante para dialogar, para intercambiar experiencias, para apoyar y conocer el panorama de las mujeres en el circuito de la fotografía. Suscríbete al canal. Gracias.